Oscar de Jons Porque como tú en este mundo no hay dos Y es que me pones a temblar Y estás muy cerca de mi boca Solo tú y nadie más Me corta la respiración Nada falta, nada sobra Porque cuando tú me tocas Te apoderas en mi mente De mi cuerpo y corazón No me puedo controlar Con solo verte te me antojas Y contigo amanecer No cabe duda, es un placer Estoy feliz porque te tengo Por haber metido el miedo De volver a enamorarme Y eso es gracias a ti Por lo que me hace sentir Te puedo asegurar Que te hicieron para mí Y el grito de las mujeres Oscar de Jons Nada falta, nada sobra Porque cuando tú me tocas Te apoderas en mi mente De mi cuerpo y corazón No me puedo controlar Con solo verte te me antojas Y contigo amanecer No cabe duda, es un placer Soy feliz porque te tengo Por haber metido el miedo De volver a enamorarme Y eso es gracias a ti Por lo que me hace sentir Te puedo asegurar ¿Qué te hicieron para mí? 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 Oscar de Jons Volte , para mí No cabe duda, pero Delirigo No cabe duda The only thing De esta